Una fiestita, poneme a Antonio Río, poneme Los Palmeras, poné. Los Palmeras, está bueno. Yo soy saballero. Te traje tres singles recién sacados del horno en homenaje a Sebastián y no los ponés. No te lo puedo vivir. No te lo puedo vivir. No te lo puedo vivir. Sos malo, este programa ha bajado de nivel, eh. A mí no me gusta. Coquita, una noticia tierna. Yo no puedo dejar de pensar al gordito que nadaba desnudo en el río Subuquía. Lo han rescatado con un arnés. ¿Cómo lo han sacado con una grúa? Él estaba feliz. Estaba en su mejor momento como un delfín. No sé si como la tenía gordita, pero se le veía la zapán. Y él repimpoloteaba en el agua. Era un pescadito feliz. Ahí va. Poneme el saballero. Qué lindo. Ay, sorpresa peluda. Sí, esto es muy tierno. Mi amor, el gatito. No, no seas ordinaria. Gatito rescatado terminó siendo un puma. Pero un puma de bengala, como decía Jacobo. No, los de bengala son los tigres y son de China. Una gran sorpresa se llevó Florencia, el lobo. ¡Epa! Una joven tucumana que al enterarse de que Tito era el tierno gatito con el que dormía, es mi sueño. ¿Qué pasó? Se le cañaron los números. Y aparte... Se puso nervioso. Qué peda, si no me has querido. No. Tito. Tito. Era un... El Tito. Era un tierno gatito. Tito, tierno gatito. Me parece que había un lindo gatito. Con el que dormía todas las noches. ¿Cómo usted? Mi alma. Sí, pero ya se murió mi hija. Ya se murió mi gata. Coqui, no me ayuda a superar la pérdida de mi hija. Sí, pero usted dijo sí. Porque le puse el peluche arriba, no lo ha podido. Sí, pero es que dormíamos las tres juntas. El peluche, el gato y yo. Te voy a interrumpir, ¿eh? El tierno gatito con el que dormía todas las noches era realmente un puma. Te voy a interrumpir, ¿eh? ¿Un puma? ¿Qué pasó? Estaba pescando juntos y cerramos. No, la está pisando. Acá me dice... La culpa es de esta valero. ¡Aé! Coqui me dice... 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 Yo ya le dije... Su gato va a resucitar, va a aparecer con un cuchillo en la pata. ¿Por qué? Si era una pura dulzura. ¿Usted no sabe el amor que dio ese animal? Me dice Rodolfo Shigueti, que nos está escuchando... Que uno de los... Que está con el partener del flaco Pailo... Ajá. Dice que lo único que me... Coqui me dice... Coqui me dice que lo único que me dice... Bueno, bueno, bueno. Dice que necesito yo... Light, una dieta light, gordo. ¿Vos necesito una dieta? Me está diciendo... No, me ha dado un rato yo, Adolfo Shigueti... Shigueti, Shigueti... Shigueti, Shigueti... Porque acá... Yo, Adolfo Shigueti... Adolfo Shigueti... Él quiere comer... Lo esperamos con pizza de... Pizza de... Don Luis... Don Luis... Una latita de cerveza. Ellos me dan... Saoche de miga, de alma miga. Sí, alma miga, está rica. ¿No ha vuelto mal? Sin caso yo, Adolfo Shigueti... ¿No ha vuelto Pablito? ¿Cómo no? No, no, no. Por la subida no vino. No agarra el rayo. Claro. ¿Sayo? El temblor. El temblor. Y se le han sacudido los saguichitos y los está juntando. Esos de ananas son tremendo. Estás juntando los saguichitos. Bueno, aquí vino, cuente un chiste, Riojara. ¿Quiere que le cuente un chiste? No, dos. Mire, estaba el changuito y le decía, mamá, mamá. Sí. ¿Por qué hacen tanta publicidad de preservativo? Mamá. Sí. ¿Por qué hacen tanta publicidad de preservativo? Te estoy preguntando. ¿Sí? Y la madre dice, anda y pregúntale a tu papá. Ah. No tengo papá por eso. ¡Ah! Hoy es el día universal del niño. No se subique. ¿Usted tiene un niño adentro? Sí, no. Pues sé que no... No, para. Una chica. Basta, porque me están diciendo este programa que se descontola. Una chica se quedó embarazada. Y el padre no sabía. Doctora, córtemelo. 18 años se quedó embarazada. El padre no sabía. Y claro, cuando llega el padre a la... ¿Cómo le dices? Claro, el padre llega a la casa y la chica estaba vomitando. Estaba descompuesta. Entonces, le agarra y le dice, van para el médico, van para el médico. La llevan para el médico. El padre le dice, doctor, ¿qué tiene mi hija? Tiene vómito, está descompuesto. Y dice, déjeme hablar con la chica. Le dice, doctor, usted vaya para afuera. El padre esperando afuera, el doctor adentro dice, vos todos los síntomas que vos tenés es de embarazo. Sí, dice, doctor, estoy embarazada. Y si llega a enterar mi papá, me mata. Mira, yo le voy a decir a tu papá, de modo religioso, de que estás embarazada. Y así lo calmamos un poco. Sí. Bueno, abre la puerta y dice, venga, le dice al padre, pase, le dice el doctor. ¿Qué tiene mi hija? ¿Qué tiene mi hija? Su hija se atragó una medallita de San Cayetano. No. Al santo lo mozaco, pero el changuito a qué va a ver. Gente, ¿saben una cosa? Tengo el ganador. Tengo el ganador de la merienda en Patio Burgues. Mis amigos allí en la calle Luis de Tejeda, la mejor hamburguesería de la zona. Sí. Es extraño, es extraño. Aparte, las meriendas que hay, te podés merendar un chop, si querés. A mí me gustó, trago de luna, ¿era? Luna roja. Luna roja. Red Moon. Oh, y ese sabe cómo sabe. Ah, vi cómo cambien en Brasil, te sacan del mar a los manotazos. Gente, tengo al ganador de la merienda en Patio Burgues y el ganador es Hernán 740. Pensé que era Hernán Domínguez. Hernán 740 se ganó la merienda en Patio Burgues. Qué rico. Bueno, señor Riojano, me encantó que venga. Bueno, acá dice Pablito, acá la chopa que traigo para vestirme para los programas que grabamos. Ah. Pablito Yandonea, de Alma Amiga. ¿Qué dice? ¿Está juntando los sanguichillos? El martes que viene va a traer los sanguichillos. Pero no, que traiga los miércoles, porque yo bebo los miércoles. No, aparte el martes se los debo a los... El martes va a traer los pailos. Y nosotros vamos a hacer el cruce con pailos. Que nos traiga las 7, 8 y los escondemos, los encanutamos. No, Pablito, tiene que ser sí o sí el miércoles. Puede ser el lunes para empezar la semana con unos sanguichitos. El lunes tengo confirmados unos invitados. Y a mí que me coman los perros. Bueno, coma con pailos. Con mi hermano. El lunes tengo unos invitados de lujo. No lo voy a adelantar. Les voy a decir a ver si les suena esto. El pasito de la llama, el que todo el mundo baila. Saltando, saltando. Patita, saltando, saltando. Va a ser un fiesto. Ah, una peña norteña de la hostia. ¿Puedo darle una sorpresa el lunes? ¿Sí? ¿Puedo venir el lunes? ¿Sí? ¿Puedo venir el viernes? ¿Usted venga cuándo? ¿Este viernes? ¿Este viernes lo espero? Sí, este viernes lo espero. Este viernes lo espero. Venga el lunes, venga cuando usted quiera. Este programa es suyo. Yo el viernes le puedo dar una sorpresa. De venir el viernes y el lunes. Vamos. ¿Va a venir con sorpresas? El martes, bueno, voy a venir con los chagos de España. Usted venga. Yo ya le dije, esa puerta para usted no tiene manija. Entra. Lo de Pai lo dice, trata de pasar el miércoles, no venga el martes. No sea un tacaño. Coquita, 21 horas. 21 horas. Me despido del director artístico... Oh, artístico, súper califráfico, súper heridoso. Aunque pronunciarlo resultó un poco heridoso, Alejandro Oliva. Gracias, señor director artístico, por este programa. Y vamos bajando el tono de vos. Me gusta mucho esa canción, Coquita. Me gusta cuando usted la canta. Y nos ponemos a hablar así. Y yo me voy derecho al sobre, a dormir, porque ya me comí la pizza de Don Luis. Una latita de cervecita que nos trajo el papá de Cami. Gracias, Camila Ticena, producción. Las noticias, bastante bien hoy. Viste, Coquita, todo en los velorios hablan así. Ay, sí. ¿Por qué? Pobre, era tan bueno. Y era un hijo. Deben tener miedo que el muerto se despierte. Cuando yo me muera, no quiero llanto ni pena. Prefiero que se me vele bailando una rica pena. Claro, hay que hacer fiesta, fiesta. Como el chango ese que ido con la mujer al velorio. Ay, yo que quería terminar el programa. Porque se le había muerto la suegra. Ah. Y el cura decía, estamos despidiendo a una buena madre, a una buena amiga, a una buena persona. Sí. El tipo le acodiaba a la mujer y le dijo, fíjate, para mí que esa no es tu mamá, la que está en velorio. Qué hermosa madre. Y con este tono así, romántico, más que de velorio, nos despedimos. Gracias, Flavia Fochessato. Mañana nos cuenta del pumita que encontraron. Sí. Que no era gato, era puma. Y yo me despido con una frase de alguien que admiraba mucho, lamentablemente, nos dejó. El querido Facundo Cabral, y dice así. La vida es muy rica, por eso hay que ser valiente. Soy todo y vivo todo lo que hay. Mi madre decía, espero que cuando me llegue la muerte, me encuentre totalmente viva. Y sí, señores, hay que disfrutar el momento presente, porque estamos vivos. Sí, sí. Y que la muerte nos encuentre vivos. Y si no nos encuentra, mejor. Así que a disfrutar el presente. Y nos vemos mañana, que falta poquito para que sea jueves, esta semana cortita. Gracias por estar del otro lado de esta Fernet con Coqui. Tratamos de que se diviertan, de que la pasen bien estas dos horitas. Gracias Radio Pulso, un placer queridos amigos, gracias Rojano. Te esperamos el viernes y el juez. A mí me dicen semana con Ferio. ¿Por qué? Porque es cortita. ¡No!